Marjorie de Sousa le dio una nueva oportunidad al amor y esta vez llegará al altar de la mano del empresario mexicano Vicente Uribe. Están súper enamorados, dijo a People en español, una fuente cercana a los tortolitos. Tienen planes sólidos de tener una familia. Eso no es todo, también habrá boda. No es para menos, pues la actriz ha quedado deslumbrada por los encantos y atenciones de su nuevo príncipe, quien decidió sorprenderla durante un evento la noche del miércoles en Miami. Fueron a cenar a un restaurante muy exclusivo, confirmó la fuente. Marjorie lo besaba y le tomaba la mano. Estaba radiante. La venezolana, quien estuvo casada con Ricardo Álamo y mantuvo una sonada relación con Julián Gil, con el que tiene un hijo, inició su noviazgo con Uribe hace aproximadamente un año, tras conocerse en una junta de negocios. Muchas felicidades.